Cuando me muera levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien baracas clavadas Al fin que fue mi destino andar en la senda mala En mi caja cocaína mis metrallas de tesoro Cosé todito en la vida joyas, mujeres y oro Yo vi un narcotraficante que se arrastró por el oro Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezos, tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra con lobos de mi manada Mi madre contrabandista, el peligro le encantaba Mi madre era muy valiente, en todo lo acompañaba Traficantes de los buenos, ellos mismos la sembraban En todas sus propiedades, desde lejos se miraban Unos hermosos maizales, hierba mala intercalada Por eso siempre tenían ganancias aseguradas Me deja mucho dinero para vivir bien mi vida Como me encanta el peligro, también trafico la piedra Sangre de contrabandista, esa corre por mis penas A las mujeres que tengo, nada les voy a confiar Les doy pa' que vivan bien, y nunca la pasen mal No vaya a ser que una de ellas, resulte ser Cargarte junto Pineda Ese gallo calentano, nacido en Santa Teresa Y guerrero es el estado Cuatro millones y medio, le puso a su camioneta Como uno tiene pendientes, donde quiera se pasea La piedra y el mar y el naranjo, arroyo grande y la arena El gobierno federal Ya lo tuvo prisionero Por un contrabando de armas, alguien le había puesto el dedo Pero muy pronto salió, que bonito es su dinero El cristal ya me ha matriado, ya me voy a despedir Como todo en Michoacano Yo no le temo a morir Cocine por muchos años, hice dinero a montón Las bandas y las mujeres fueron mi adoración Ahora la muerte me acosa Ya no tengo salvación Mandé a comprar mi ataúd decorado con diamantes Y en vez de lirios, cuatro ollas Que estén hirviendo a lo grande Pa' que en el pueblo se sepa Que yo veo un gran traficante A la hora que me sepulten No quiero oírlos llorar Quiero que todos me griten Se fue el perrón del cristal Y todos estén bien locos Que yo los voy a escuchar Y escucha esto, Uber Díaz Y toda tu familia, allá en Dallas, Texas Mi cara bien maquillada Que sea con puro cristal Pa' que todos los gusanos Que mi cuerpo va a formar Que salgan todos bien locos Así voy a disfrutar Y cruzadas de barajar Las carreras de caballos Jaripeos y charreadas Miran a Eli Cornejo Gastando cueros de rana No se despega una super Donde quiera lo acompaña También su cuerno de chivo Y por supuesto una dama Por todito guayameo Y donde quiera que la andas Eli Cornejo Alcaraz Ese es un hombre completo Hombre de muchas agallas También de mucho respeto No le tiene miedo a nada Se los demuestra con hechos Perrerense cien por ciento Lo grita con mucho orgullo Donde quiera se pasea No tiene miedo a ninguno Y si alguien le busca pleito Le da gusto en un segundo La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo prestada Que el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y esto es cierto compas Mapache y Ubrester Ramos Allá en California La vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar 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 No, ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y no se me agüiten En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Esto es que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo No, no, no me importa